¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga a la lección! ¡Eso! ¡Dando la media vuelta! ¡Dando la media vuelta! ¡Y estos se bailan con las palmas! ¡Venga, bailando! ¡Venga! ¡Venga, bailando! ¡Mueva! ¡Vueva la padeja! ¡Fueva la padeja! ¡Bien! CRECUTO DE CUANDO FÍA LA MUSICAL ¡Así! ¡Bainando la mejor cosa de esto! ¡A que lo bailes! ¡Eso! ¡Venga con la falta! ¡Que heis! ¡A que lo bailan, ¡A que la hasta! ¡Jaja, yo bailan, ya! ¡Ah! ¡Bienvenido a tus oídos, con la mejor música ecuatoriana! Gracias.